Denle pues Y Pacman Katsuya como bien has dicho Ese fist bump Bien competitivo, bien deportivo Y nada, Krog Potrim En esta winner's round 1 De nuestro segundo mensual En esta de level up Aquí en Sevilla En este mensual de Sevilla De octubre Y vamos a ver como empiezan Ambos jugadores, pues bueno Un poco sacando como bien puede con los combos Katsuya con esos 30.000 Ataques que tiene, pues Krog tiene que decidir cual sacar Cual no, cual viene bien en este matchup Contra Pacman, que puede ser Movimientos complicados, y bueno Pacman aquí intentando recuperarse, como bien puede Jugando muy bien Con los objetos, la verdad Es lo que tienen los main Pacman Que tienen que practicar muchísimo con los objetos Y bueno, aquí vamos a ver si Krog puede recuperarse, consigue subir al stage Sin ningún tipo de problema Y esa leída por parte de Potrim Madre mía Que tenía que quitarle el stock Potrim que empezaba un poco recibiendo de ese porcentaje Un 50%, pero se lo ha conseguido remontar En apenas unos segundos Lo ha conseguido sacar de escenario Y en cuanto ha aterrizado Le ha leído ese roll Que ha acabado finalmente con ese F-Mas de Potrim Bastante gracioso, ¿no? Ahora vemos como una stock de ventaja para Potrim Pero mucho cuidado porque Kazuya Mishima no perdona Y el Rage está ya a la vuelta de la esquina Está al 93, le queda al 100% ya para el Rage Efectivamente Y Kazuya en cualquier momento puede quitarte un stock a cero Perfectamente Y no puedes distraerte en ningún momento contra él Porque es un personaje que pega muy fuerte Que de cualquier agarre te hace 30 Y bueno Aquí lo tenemos Potrim que buscaba la tramada con la boca de riego Para que saliera la campana disparada Y le diese la cara a Krog Pero yo creo que ha dicho Mira, mira Yo esto ya Más o menos me lo sé Que he jugado un poquito con Manolo Y te voy a agarrar Y vas a desaparecer Y para arriba Vas a desaparecer Te voy a enterrar Un truquito de magia Un truquito de magia Pero Pero bueno Obviamente Aunque no le haya funcionado Con el aspersor Pues bueno Por lo menos aquí tenemos que esa Esa campana Le ha conseguido quitar el stock A Krog Y bueno Creo que aquí con un stock de desventaja La verdad es que Potrim Con cierta ventaja Tanto de porcentaje como de stock Vamos a ver Si Krog puede remontar esto Aunque Está complicado Con las leídas de Potrim Ese Fsmash Que le está funcionando tan bien Y Kazuya ya con el ¿Cómo se llama esta habilidad exactamente? Pues Kazuya Como comentas Otra vez con el race drive Vamos a ver Si consigue volar Algún combito Pero Potrim No hay combitos No hay ningún tipo de combitos ¿Tres leídas de Fsmash? Que terminan con la vida de Krog O sea Está aquí Último Erdos que intenta hacer Para volver al escenario Y vuelve a comerse Fsmash Y vemos como Le lee el Erdos perfectamente Si Se lo sabe leer con Ya Parece que Potrim Es experto En leer Ataques Y Lo hemos visto Que aquí ha jugado Muy a su favor Tanto Rolls Como Recuperarse Y la verdad es que Es lo que Ha terminado ganándole la partida Con esa consistencia Con los objetos Tan buena que hemos visto Y bueno Vamos a ver Que nos depara El siguiente La siguiente partida Como hemos podido escuchar Van a decir A Kalos Que claro Es favorable para Pac-Man Por esos proyectiles ¿No? A ver Kalos Se ten en cuenta Aunque bueno Que Hay una plataforma horizontal Que sin plataforma En la que Kazuya te puede hacer Un Duriex 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 Es verdad Bastante interesante Puedo jugar en favor Y en contra de Porque Potrim Ahora tenía las plataformas En las que iba Arriba abajo Para landear De los electrics Pero ahora Sin plataforma Cuidado Hay plataformas Pero están En una posición Que quizá Pac-Man no le favorece Claro Claro Es algo que no había pensado Y es una reflexión Muy acertada Por parte de aquí Nuestro compañero Masmed Ten en cuenta Que eso Que al final A Kazuya le favorecen Escenarios que sean Horizontales Y sin plataforma Aquí tiene mucho espacio Para poder utilizarlo Para combo También efecto Eso que tiene Esta plataforma A los lados Que lo puede seguir Utilizando Potrim Si sigue atosigando Creo que aquí en el borde Para ver que más se da Para cargar esos objetos Pero bueno Aquí vemos que Ambos jugadores No esperan nada Sin ningún tipo de paciencia Empiezan ya A pegarse Y a sacar porcentaje Esas leídas Por parte de Potrim Que estamos viendo Aquí tan espectaculares Consigue coger la campana Y vamos a ver Está intentando Encontrar una oportunidad Potrim acaba de Potrim hace una taunt ¿Cómo se le ocurre? Probablemente sea para Intentar descolocar Aún más a Krok Porque creo que Está jugando muy impaciente Está entrando Constantemente a Potrim Está estampándose Contra su escudo Y Potrim está castigándolo De esta forma Entonces Krok debería Mentalizarse de jugar Un poco más pasivo Y usando sobre todo Más el reflector Porque con el reflector Gana el matchup Básicamente Es cierto Es una herramienta Que tiene a su favor Que no hemos Dilectado mucho Pero bueno Aquí la ha sacado Command grab Se ha puesto escudo Me da igual Te ha matado 80 Aunque sacalo A 70 de hecho De hecho a 60 Aunque sacalo Le da exactamente igual Krok tiene que Uy 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 Qué buena Escribe por parte de Krok Potrimo Intentar ahí leerlo Como También es entendible Como le han funcionado Esas leídas Pero en este caso Está fallando un poco Las leídas Qué buena Krok se ha adaptado Y ha dejado de hacer ese rol Que tanto le estaba leyendo Potrim Potrim es atramada Con la boca de riego Aquí sin ningún tipo De vergüenza Y finalmente se lo lleva Con el backer Ese backer Que consigue conectar bien Y bueno De las bastantes oportunidades Que ha tenido Potrim De sacarle este stock Finalmente se conecta Y parece que no Va a rendirse con esas leídas Porque le están funcionando Increíble Quizá estas últimas No han funcionado Pero Krok vemos que Está igualando la partida De una que ha empezado Bastante desigual Creo que Debería eso Intentar jugar un poco más Pasivo Intentar jugar un poco Qué bueno Gates of Hell Mucho cuidado Porque tiene Pac-Man Complicado para volver Intenta buscar el 2-frame Pac-Man que se choca Creo que lo vuelve a sacar Fuera del escenario Con ese 3-hit combo Y muchísimo cuidado Porque está intentando A la desesperada Llegar esa habilidad de Potrim Sí Y vemos aquí Que Krok Incluso fuera del escenario Puede sacarle porcentaje Y bueno Ya tiene esta habilidad activada Que mi compañero Va a acordar el nombre ¿Cómo? Rage Drive Rage Drive Rage Drive De acuerdo O Rage O simplemente te agarro Y te mato Como quieras llamarlo Puede llamarse De cualquier tipo de manera Ojo cuidado Porque ese escudo de Potrim Que peligraba Esa campana Que aterriza sobre la plataforma Y no consigue darle a Potrim Cuidado porque Krok Está a punto De agarrarle en cualquier momento Y lo estampa Y se lo lleva Ambos jugadores A un porcentaje tan alto Que de cualquier Pequeña patadita De cualquier pequeño toque Pueden Creo que busca la tramada Con el boca de incendio Esto está gracioso Ese super armor Ay, ay, ay Ese Rastata Que no termina Ese Asmas Que finalmente Autosheal Se lleva la vida De Potrim Mucho cuidado Pero no Pero ese Vakir También termina Por quitarle El stock A Krok Y bueno Último stock De ambos jugadores Vemos aquí Como Pacman Empieza ya con los combos Ya le sacamos 64 A Krok Y intentando leer Como bien puede Como bien Le ha estado funcionando Y ese Fsmas Eso sido ilegal Ese último stock Ese último stock Tan bonito Árbitro Aquí se está viendo La repetición Pero el fantasma Estaba en la plataforma Y la ha dado de fuera Ese Fsmas Que no prometía No sé Me parece falso Eso es totalmente falso O sea Le ha dado con el bracito